Tengo una encuesta, una encuesta exclusiva, recién salida del horno, yo no es que sea particularmente afecto a las encuestas, sobre todo cuando se dan por ejemplo en jornadas previas a las elecciones, los meses previos a las elecciones donde me parece que las encuestas son más instalación, sirven para la instalación de candidatos, etc. Le presto especial atención a todas las encuestas que tengan o estén hechas sobre más de 2.000 casos, es un berretín que tengo, si tiene más de 2.000 casos, miro esa encuesta con respeto, obviamente después veo cuál es la consultora, y en función de eso me hago la idea de lo que una encuesta es en realidad, que es una foto, de un momento, así como la carta astral es la foto del momento en que naciste, cómo estaban alineados los planetas, dónde estaba la luna, dónde estaba el sol, etc. Bueno, esto es la foto de un momento, de un momento social, de un humor, de un temperamento social, que puede cambiar o puede variar en una semana, en 15 días, en un mes. Por lo tanto sirve para ese momento y sirve para darse una idea de qué cosas son las que inquietan, movilizan, preocupan al universo de encuestados que refleja, si está bien hecha, lo que podría ser la composición social, socioeconómica y sociocultural del país. Esta es una encuesta de analogías, la que les voy a contar, está hecha sobre 2.962 casos, es decir, casi sobre 3.000 casos, es a través de entrevistas telefónicas, fue tomada la muestra entre el 4 y el 5 de septiembre, en las 24 provincias, en las 24 provincias con un error más y menos 2, y un nivel de confianza del 95%, es decir, estamos prácticamente en el terreno de lo óptimo, estamos prácticamente en el terreno de lo óptimo. Y lo que surge de esta encuesta de analogías, que les digo, es calentita, recién salida del horno, o mejor dicho, salida de anillas y del trabajo que hacen estadísticos y sociólogos, es que la aprobación del gobierno del Frente de Todos y la imagen del presidente Alberto Fernández se encuentran hoy en niveles prepandémicos, este es el título del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Muypolitizado.com Que salvo lo ocurrido en marzo, cuando la popularidad, es decir, la imagen positiva en realidad del presidente, llegó al 93,8%, escuchen bien, ¿eh? 93,8%, ¿sí? Y en junio, donde todavía estaba en el 88,9%, la imagen que hoy tiene Alberto Fernández es la que tenía en febrero, ¿y saben de cuánto es? Del 71%, la imagen positiva del presidente es del 71,7% de cada 10% estarían de acuerdo con su figura, o con las cosas que él decide, con él particularmente. La aprobación del gobierno es distinta. La aprobación del gobierno hoy está en el orden del 52%, ¿eh? En el orden del 52%. Lo que dice Marina Acosta, que es la directora de Comunicación de Analogías, dice que a pesar de la persistencia de la crisis sanitaria, los datos de nuestro último informe revelan que la ciudadanía continúa acompañando al presidente, pero se redujo la ponderación sobre la política sanitaria, aunque las evaluaciones que se hacen de las políticas sanitarias, es decir, las políticas desplegadas en el marco de la pandemia, son positivas, ¿no? En su mayoría son positivas. La opinión pública sigue reconociendo la gestión del gobierno, dice Marina Acosta, insisto, la directora de Comunicación de Analogías. ¿Quieren saber cuál es la principal preocupación que se refleja en este sondeo? Bueno, la principal preocupación de los consultados es el potencial colapso del sistema de salud. Eso alcanza un 28% de los consultados. Potencial colapso del sistema de salud, digo, esto refleja una realidad. Ayer vimos imágenes de Salta, ¿no? En Orán y en otras localidades donde la gente prácticamente organiza una pueblada porque no hay insumos, no hay oxígeno, no hay camas. Está colapsado el sistema de salud. Bueno, realmente muchísimos problemas ahí. También en Jujuy, por supuesto, en Mendoza. El segundo temor, o el mayor temor que tiene la ciudadanía es el contagio a la enfermedad. El 18% de los consultados dice tener temor a contagiarse. Ahí ya pasamos al terreno socioeconómico, ¿no? Las dos principales preocupaciones están vinculadas a la pandemia directamente e indirectamente. Ahora vamos a otras preocupaciones que tienen que ver con la economía. El 18%, otro 18% dice que su principal preocupación es el desempleo. Y un 11% dice que su principal preocupación es la inflación. Es decir, la plata no alcanza y todos estamos atravesando un momento de muchísima incertidumbre en vínculo con el empleo. Se configura en ese sentido un cuadro en el que un bloque de encuestados considera que el sistema sanitario está al límite de su capacidad de respuesta. El 68% cree que el sistema sanitario está al límite de su capacidad de respuesta. Y el 74% de los que participaron en esta encuesta dicen que los casos van a ir en aumento. Los casos de COVID van a ir en aumento. Algo que se empieza a notar también, y si esto es un trabajo de analogías, algo de lo que se empieza a notar también es que la mayoría percibe que las pautas de cuidado se están incumpliendo. Un 74% percibe que la estamos pifiando. Que hay una percepción generalizada, digamos, del incumplimiento de las reglas de cuidado. Y que asocia estos incumplimientos a la posibilidad del contagio propio y del entorno familiar. Un 47% considera esto. O sea, casi la mitad de la población considera que la falta, las pautas de cuidado que percibe en la calle mayoritariamente, un 74%, asocia eso con la posibilidad de contagiarse él o su familia. O ella y su familia. Se le consultó también, esto es muy interesante, porque lo que tiene de interesante estas encuestas es que generalmente se contratan por un tema, pero se pueden poner otras temáticas y sondear cuál es la opinión de los ciudadanos sobre otros temas que no están asociados directamente, por ejemplo en este caso, con la pandemia, la gestión del gobierno ante la pandemia, etcétera, etcétera. Y acá lo que hay son proyectos. Esto es muy interesante, porque son proyectos que ya algunos se han presentado en el Congreso de la Nación, entonces les consultan a las casi 3.000 personas que participaron del sondeo, solidario a las 12.000 mayores fortunas, ¿no? Estamos hablando de lo que se conoce como el Impuesto a las Grandes Riquezas. Y ahí el apoyo que recibe esta iniciativa es del 65%. Esta es una encuesta que se hace todos los niveles socioeconómicos, o sea, es un trabajo armado, es un diseño armado que refleja, obviamente en una escala que es la escala sociológica, lo que sería la sociedad argentina. Entonces, el 65% de los a los que se les preguntó apoyan esta iniciativa. Por el DNU, el DNU de las telecomunicaciones, el DNU que congela tarifas y que declara a la telefonía móvil e internet como servicios públicos esenciales, ese apoyo trepa al 75%. 75% de la población reflejada en esta encuesta apoya ese proyecto. Y el 79% puntualmente, puntualmente, el congelamiento de tarifas. 79% de los consultados. Cuando le preguntan cómo proyectan, va a ser la situación económica de los próximos años, de los próximos dos años, de los próximos dos años, el 52% dice que va a empeorar. Y una gran parte de la muestra valora como importante para la economía argentina que se haya podido reestructurar el 100% de la deuda externa con privados, que es lo que hizo el gobierno y el equipo de Martín Guzmán, aunque fue bastante invisibilizado. Publicamos el otro día, Contraditorial, algo en relación a eso, y también Sayad del domingo escribió sobre esto, para el que quiera tomar registro de esas situaciones, lo puede hacer allí. Pero lo cierto es que sí, se hizo un canje muy exitoso del 100% de la deuda privada, vamos a decir así, y la reestructuración es casi del 100%. Y eso es muy beneficioso, porque libera recursos para seguir tratando, vamos a decirlo de ese modo, tratando de que Argentina arranque de una buena vez. Le preguntan también a la gente si cree que estos 12.000 millonarios que van a tener que pagar fondos extraordinarios, solidarios, si es que se vota finalmente en el Congreso de la Nación, ¿lo tienen que pagar ahora o lo tienen que pagar de a qué más? Y escuchen, esto es muy interesante, porque el 59.7 considera que lo tiene que seguir pagando de ahora en adelante. Solo el 27.2 dice que no, que tiene que ser por única vez, y el 13.1 dice que no sabe o no contesta. ¿Qué categoría es esa, no? La de no saber y no contestar. También uno puede no saber y no querer contestar, o puede saber y no querer contestar. En fin, pero es una categoría gaseosa. Lo cierto es que casi el 60%, insisto, cree que esto tiene que ser llevado adelante, no por única vez, sino que tiene que ser sostenido en el tiempo. ¿Qué subyace ahí? Bueno, una necesaria reforma impositiva, una reforma fiscal, que tribute más los patrimonios y no tanto el consumo, que tribute, que ponga impuestos progresivos y impuestos regresivos como los que hay hoy. Para hacerlo más sencillo, que se pague menos de IVA y se pague más en cuanto a bienes personales, por ejemplo. Subyace ahí que la mayoría de la población está de acuerdo con que paguen más los que más tienen. Lo cual es bastante lógico. De todos modos, de todos modos, yo particularmente creo que hoy no hay que dar nada por hecho, nada por válido y nada por lógico. Todo es debatible, todo es discutible. Atravesamos un momento del mundo que es pura y total incertidumbre. Y atravesamos un momento de las sociedades donde aquellas racionalidades aplicadas hasta antes de la pandemia hoy son difíciles de aplicar durante la pandemia y no sabemos qué va a pasar después de la pandemia. Así que no demos nada por válido. Esta es la foto, esta es la foto de estos días, esta es información exclusiva, están haciendo ustedes aquí y estamos contando estos detalles que son, me parece, relevantes, por lo menos para saber dónde nos estamos moviendo hoy. Dónde nos estamos moviendo hoy. Les quería mostrar también que algo que me sorprendió muchísimo de este trabajo es algo donde prácticamente hay unanimidad. Y eso me gustó. No porque me guste mucho la unanimidad en el sentido del pensamiento único, ¿no? Pero, este... Yo creo que si hoy haces una encuesta con los terraplanistas que están dando vuelta por la calle y le preguntás por qué punto cardinal sale el sol, algunos van a querer discutir qué sale por el este, sinceramente, sinceramente. Pero bueno, se les consulta acá qué opinan sobre que los servicios de mensajería como WhatsApp, las páginas de Internet educativa y de salud sean de navegación libre y gratuita. Se ve que alguien está preparando un proyecto con esta, ¿no? No te tomen nota. Alguien está preparando un proyecto que asegure la gratuidad, la libertad y la gratuidad de las páginas de Internet destinadas a educación, a la salud y la mensajería como el WhatsApp. Y en esto, el 89,1%, el 89,1% está de acuerdo. Un 6,7% está en desacuerdo, quiere pagar. Y un 4,2% no sabe, no contesta. 89,1%, decíamos recién y parece ser muy importante. Reforma judicial. También se le consultó por la reforma judicial a estos casi 3.000 encuestados y cuando se le preguntó si creían que era necesaria una reforma del Poder Judicial para mejorar el servicio de justicia, el 46,1% dijo, mucho, el 16,8% dijo, bastante, el 10,8% dijo, poco, el 16,1% dijo, y el 10,2%, ¿a qué no saben? No, no saben, porque no saben ni contestan tampoco. ¿Cree usted que es necesaria una reforma del Poder Judicial para mejorar el servicio de justicia? Mucho más, bastante, da 62,9% y poco más, nada, da 26,9%. Y él no sabe, dijimos, estaba clavado en el 10,2%. Es decir que el 62,9% está mucho o bastante de acuerdo con la reforma judicial. Importante eso también, ¿eh? Importante ese detalle arca que la agenda hay un registro de temas que no por ser temas que no están vinculados directamente a la economía o directamente a la salud no consiguen tan interés. No. Son parte de una agenda institucional, son parte de una agenda política que la gente sigue con atención y donde tiene postura tomada. Casi diría yo que la mayoría de las políticas que está aplicando el Frente de Todos gozan de una aprobación mayoritaria. Por eso los niveles de los que hablábamos, los niveles prepandémicos decía, una aprobación de la gestión del gobierno del 52%. Y la imagen positiva del presidente Alberto 71%. Y ahí me voy a detener para hacer un rulo con esto. Bueno, se enteraron de un montón de cosas de esta encuesta que hasta ahora era exclusiva, dejó de serlo. Ahora ya está más o menos divulgada. ¿Son interesantes los números? Claro que sí. Nos muestran un momento, este momento del humor, de la opinión pública, en una situación de mucha adversidad, de mucha inestabilidad y de mucha fragilidad. Pero, ¿cuáles son las certezas? Que la aprobación sigue fuerte, que ha caído, obviamente, en relación a lo que fue marzo. Marzo era, como dicen los encuestadores, casi a nivel plebiscitario. O sea, el 89%, una cosa increíble, eso no se puede sostener durante mucho tiempo. No, miento, el 93,8%. No, el 93,8% tenía de aprobación la imagen del presidente allá por marzo. Allá por marzo. Luego bajó el 88% y finalmente hoy se instala en el 71,2%. Es muchísimo, ¿saben? Porque han pasado muchos meses y el desgaste, el fastidio, la guerra declarada por Clarín, por la Nación, por los grupos económicos contra el gobierno y contra el instrumento sanitario ha sido despiadada, no podemos decir otra cosa y sin embargo esa imagen es fuerte, es alta, este, marca una, una robustez tantísima para un presidente en un contexto como la actual. Creo que esto no le pasa a muchos presidentes de la, de la región. y en relación ahí sí a la aprobación del gobierno hay una diferencia, un diferencial importante, ¿no? Estamos hablando de 52 a 71 y eso puede querer decir muchas cosas, ¿no? Yo creo que la gente las explicaciones, el rumbo, la estrategia del presidente quizá son más enojadas o son más los enojados, vamos a decirlo así. O sea, en lo que ya es responsabilidad de otras áreas de gobierno, no del ejecutivo, puntualmente, sino también del ministerio, secretario, ahí pareciera que hay una desaprobación mayor. Seguramente no será pareja, habrá algún ministro o alguna ministra que tiene muy buena imagen y traccionará, no, esto es un promedio y otros que realmente no, ustedes sabrán, ustedes sabrán, no creo que sea absolutamente pareja. Sí es cierto que, como en todo, una cosa es decir vamos a hacer tal cosa y otra cosa es hacerlo, digamos, la gestión es lo que finalmente termina concretando, cristalizando los objetivos y ahí hay al día de hoy pareciera una desaprobación importante, importante. Igual, como dice Marina Acosta, la directora de Comunicación de Analogías, la opinión pública sigue reconociendo la gestión del gobierno de manera positiva, digamos, la mayoría sigue reconociendo la gestión de manera positiva y, vamos a decir, también es muy difícil, es muy difícil también que en un contexto como el que atravesamos de crisis sanitaria, de crisis económica, esto se dé bastante bien se están haciendo las cosas como para que eso todavía se pueda reflejar en los números de los que estábamos hablando. No estaría, además, decirle igual, y esto, que no se tome como un tirondereja porque yo no soy quién, pero estaría mal que aquellos que no son tan positivamente evaluados como el presidente hagan un esfuercito más, hagan un esfuerzo más, yo sé que es difícil, sé que es muy complejo, los ministerios están trabajando a media máquina, todo lo que es el Estado está laburando a media máquina, producto también de la cuarentena y de la pandemia, de los efectos de la pandemia, fuerte, sí, está trabajando, áreas de salud, etcétera, 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 pero el funcionamiento es desparejo, casi diría yo, sí, en este caso, de manera bastante explicable, de manera bastante explicable. Me quedo entonces con que la aprobación al gobierno y la imagen del presidente está en niveles prepandémicos, es decir, ha sorteado con bastante éxito y con bastante indemnidad estos meses furiosos de pandemia en la Argentina. No es poco y en el medio ¿saben qué? Esto hay que decirlo y en el medio renegoció, reestructuró y canjeó toda la deuda con los privados en divisa dura, en dólares, tanto con los acreedores externos como con los que tenían los bonistas locales o los que estaban con bonos bajo eligeración local. Eso sí que es realmente para aplaudir y todo mientras la pandemia azota no solamente la Argentina sino que azota el mundo. Boletín de calificaciones del gobierno de hoy por ahora todo aprobado. Esto es Fuerte y al Medio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!